El Comité Nacional de Coordinación de las Fuerzas de Cambio Democrático no participará en Ginebra II, segundo ha confirmado el regalo especial de la ONU en Siria, la Junta de Rami. Rami dijo que respete a decisión del bloque de no unirse a la delegación de la oposición en las negociaciones, pero que lamenta profundamente su ausencia. Aítal Magna, el portavoz del bloque, que pertenece a la oposición moderada, dijo en una entrevista para el diario Facilmonde que el grupo opositor no participará en Ginebra II, ya que no ve sentido en las negociaciones. El 22 de enero va a estar en Ginebra, y tampoco permitiré que mis ofes vayan. Si la oposición participa en Ginebra II será un suicidio público, una capitulación, dijo Magna. Al mismo tiempo el líder del bloque, Asamad de la CIM, declaró a la agencia rusa ganó un tipo de cambia de opinión si se modifica la fecha de la conferencia y si el núcleo de la oposición, la coalición nacional, anuncia su participación en las negociaciones.